Hola que tal amigos de Youtube, soy... ¿Qué? Luda PNG, debemos hablar. Uh, si, que ocurre señor director. Eh, esto es muy difícil de explicar pero... El Luda Real ya tiene un nuevo micrófono. Y pues, es hora de darte un respiro. Eh, pero, ya me estaba acostumbrando a esto. Lo sé, lo sé. Sé que es duro. Pero algún día regresarás. De momento deja que el Real se ocupe. Eh, perdón, todo bien, todo bien. Verdad. Cada día más potente la esquizofrenia, ¿no? Ah, ya hace cuánto tiempo sin decir esto, amigo. Y hola, qué tal chicos y acá, soy Luda Arobe y bienvenidos a un video más al... Oye Luda, ¿y qué hay con qué ibas a subir una pista al mes? Andamos desde febrero y no has hecho ni... Sí, sí, ya sé que les debo dos pistas por el atraso, pero dejen siquiera que les explique mi situación. Verán, esto de hacer pistas es literalmente como el arte. Y como en el arte, en cualquier momento vas a tener un bloqueo artístico, pero de esos... Que no te saca ni Dios. El tema es que simplemente me desmotivé y tan fuerte era ese bloqueo y esa depresión que simplemente estuve considerando en tirar todo lo que he hecho a la basura y cerrar las industrias. Pero muchos me fueron motivando y me estaban apoyando. Y finalmente, he salido de ese oscuro agujero. Con la ayuda del señor Diego Vapi, el modder y el compañero más talentoso que he conocido, hemos sacado lo que sería hasta el momento la primera colaboración y uno de los mejores proyectos de Luda's Custom Tracks Industries. Amigos míos, les tengo el honor de traerles ante ustedes... Ancient Fields. Corre gameplay. No, 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 no! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, eso ha sido toda la pista. Trataré de traer pistas de calidad y de este estilo. Y Bapi, si ves este video, espero y podamos seguir colaborando y sacando proyectos más épicos que los anteriores. E individualmente tengo cosas grandes pensadas, pero será un largo camino de aprendizaje, una odisea por aprender a subir la calidad de mis proyectos. Tal vez no sea pronto, pero sé que lo conseguiré. Sin más que decir chicos, además de que dejen su bonito like, suscripción y activen la campanita para que YouTube les avise cada cuantos milenios subo un nuevo video. Yo me despido ya. Soy Ludarobe y nos vemos hasta la próxima. Hasta... Chao, chao.